Bueno, chavales, vais a ver otro vídeo donde, bueno, demuestro que aquí no hay trampa ni cartón. He vuelto a poner otra vez las dos armaduras conectadas con sus respectivos cables. Voy a conectar la fuente de corriente. Bueno, vamos a ir separando poco a poco las armaduras. Como veis, cuando yo hago masa disminuye. Vale. Muy bien. Voy a separar un poco más. Muy bien. Un poquito más. Perfecto. Bueno. Lo voy a coger ahora con la mano. Muy bien. Lo voy a volver a dejar aquí. Perfecto. Bueno. ¿Qué os parece? ¿Hay transmisión de energía inalámbrica o no hay transmisión de energía? Pues ahí está. Bueno. Bueno. Bueno.